Venga vale, hey bros, hey sis, Dios mío esto ha sido una locura porque ayer el evento de Playstation fue directamente increíble, dejándonos con el mejor State of Play hasta la fecha cuando normalmente estábamos acostumbrados a tener las grandes sorpresas en los Showcase. Y bien, resulta que ayer tuvimos grandes revelaciones como actualizaciones de títulos que seguíamos muy de cerca, hasta que de pronto se desveló algo que estábamos pidiendo durante muchísimo tiempo y que realmente sí que se sabía. Pero hasta entonces quedábamos a la espera de que Capcom por fin lo hiciera oficial. Hasta que ya debes mentalizarte en que Resident Evil 4 Remake es una realidad y no solamente eso, sino que también partiríamos con imágenes y fechas de estreno, por lo que estás obligado a tener que ver todo lo que tengo preparado para ti en el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al Show de Videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! ¡Y vamos Salvador, haz lo tuyo haciéndonos picadillo, colega! ¡Yeah! Ellos están preparados, pero ya te adelanto que no tiene que ser fácil. Bueno, esto para empezar es una larga historia lleno de muchas filtraciones, aunque lamentablemente la más fuerte de todas fue cuando unos intrusos sabotearon contenido de Capcom, dejando caer una lista de futuros proyectos que estaban trabajando hasta que uno de ellos era sobre Resident Evil 4 Remake. Aunque cabe destacar que también se había marcado la versión de las gafas VR, algo que posteriormente se había recibido en la versión de las Oculus. Vale, resulta que hace no mucho salió a la luz como varios portales aseguraban que Resident Evil 4 Remake era completamente real. Además, teniendo en mente en que se iba a mostrar allá por el 2022 con una fecha de estreno cercana y parecía ser una completa locura. Pero una vez más dieron completamente en el clavo porque se había cumplido y de hecho si os acordáis del famoso vídeo de la introducción al Showcase de PlayStation durante el año pasado, ya vimos la insignia de los iluminados. Algo que acabó por cumplirse y que si recordáis también aparecía la radio de Silent Hill 2. Lo que quiere decir una vez más que este vídeo era completamente intencionado y sería Sony el que se vaya a encargar de anunciarlo. Ok, entonces pasando a lo que vimos ayer, precisamente estuve retransmitiéndolo en directo y debo daros las gracias a todos vosotros porque fuimos unos tantos lo suficiente como para convertirnos en tendencia dentro de los videojuegos en YouTube. Así que imaginaros de la gran expectación que había sin tener ni idea de lo que iba a suceder. Bien, nada más comenzar el State of Play nos dejaron con unas fechas y así fue ver las letras como para deducir que se trataba de Resident Evil. Solo que ni por asomo nos imaginábamos que tan pronto tendríamos el primer vistazo de Resident Evil 4 Remake. Ellos directamente jugaron con una canción muy similar al comienzo del juego original en el viaje de Lyon hacia la Europa Occidental. Solo que aquí han estado cambiando la música dejándonos con una enorme pista. Porque a pesar de haber mantenido esas guitarras españolas para la composición, pues el juego va a tener una música similar, pero a su vez con una pequeña diferencia para tener esa sensación de que estamos disfrutando de algo totalmente nuevo. Ok, un gran detalle que me cautivó es cómo se había mostrado un bosque dentro de las letras significativas del logotipo de Resident Evil. Dando a entender que el pueblo como sus alrededores jugarían un papel muy importante aquí. Pero quizá lo más llamativo de este asunto es el apreciar cómo para este remake y van a centrarse mucho más en ofrecernos una temática oscura. La razón de esto es que en el Resident Evil 4 original siempre se había representado con unos colores cálidos cuando ahora están utilizando todo lo contrario. Unos tonos fríos y azulados que suelen utilizarse más para crear el suspense. Aparte de que esto nos ha encantado porque a pesar de tratarse de un título orientado más en la acción que en el terror, pues ahora podemos sentir cómo se está intentando mantener cada una de estas vertientes. Solo que quizá es muy pronto como para saberlo, aunque ya las filtraciones estaban hablando de esto. Por eso se ha percibido de lejos cómo este videojuego va a ser una reivindicación donde tú podrás reconocer muchas cosas. Lógicamente porque mantendría el espíritu del original, pero a su vez esto es completamente nuevo para nosotros. Si habéis visto el Tyler al completo os vais a dar cuenta de un detalle que guardarían en común y es que todos los juegos suelen hacer uso de un tic-tac de un reloj. Tal y como había sucedido con los remakes del segundo y el tercer videojuego, pero aquí parece que ese sonido es al revés. Hasta que se nos vino la imagen de Leon junto al presidente, que ha sido muy similar a las escenas de la serie de Netflix conocida como Infinite Darkness. Solo que esto estaría sucediendo justamente después de los eventos de Resident Evil 4. Sin embargo, esta escena ha sido un tanto curiosa porque Dash Golem habló sobre esto y no quiso entrar en detalles aunque algo sabe. Pero comentó que posiblemente esto del tic-tac del reloj tenga algún tipo de enfoque narrativo y como se había escuchado hacia atrás, pueda tratarse perfectamente de flashbacks. De hecho parece que en Resident Evil 4 Remake, Leon sigue afectado por lo que vivió todavía en Raccoon City. Y puede ser que constantemente tenga alguno de esos recuerdos por lo que había sucedido. Si bien es cierto que durante todo el tráiler no se le pudo ver el rostro al completo de Leon, pues aquí se puede apreciar mucho mejor cómo va a ser su apariencia, y algo similar al remake del 2. Solo que ahora sería un poco más adulto que antes porque han pasado un par de años y el presidente le ha confiado la misión de rescatar a su hija Ashley Graham. Es más, se puede sentir a la perfección esa gran responsabilidad que recae sobre él junto con esos zumbidos. Los rumores apuntaban a que íbamos a encontrar más zonas de noche por el pueblo y cuando se ha estado mostrando el logotipo de Capcom, más o menos ha dado a entender un poco que iba a ser así, aunque más bien se trata de un amanecer envuelto en esa niebla espesa otorgándonos esa lúgubre atmósfera. Lo siguiente resultó muy interesante porque se pudo ver por primera vez a Ashley Graham corriendo. Y lo primero sobre este tema que puedo resaltar es que llevaría un traje muy similar al original con su falda, pero seguramente lleve por debajo unos pantalones. Por ejemplo, aunque no mucha gente sabe este dato, los primeros diseños de Ashley para Resident Evil 4 fueron exactamente así. De hecho, puedo decirte que se parece bastante, lo que es un genial detalle, porque supondría que el material que no había sido incluido en su día puede aparecer aquí y esto nos llevaría al cancelado Resident Evil 3.5. Aunque se ve de lejos que quieren mantener ese toque terrorífico como hubiera sido ese Resident Evil en su primer momento. Hasta si me apuras, se parece mucho más la chaqueta de Leon a la de Resident Evil 3.5 que la del 4 original, lo que una vez más parece que está a favor de esta postura. Luego, lo segundo para analizar es que en esta pequeña secuencia reside un gran motivo, ya que Ashley se vale por sí misma para escapar. Y esto supondría que aparte de ser capturada, ella llegó a escapar y posteriormente fue perseguida. Aunque supongamos que luego al final acabó atrapada y es cuando Leon tiene que ir en su búsqueda. Así que es muy posible que Ashley sea un poco más participativa y no sea tan dependiente. Más adelante encontramos unas velas junto a un cuerpo de un animal en descomposición y creo que tiene unos cuernos, así que más bien se trataría de un ciervo. Además, esto me hace pensar que aparte de lo siniestro que se había visto toda esta escena, se puede cazar animales como ocurrió en Village o el propio juego antiguo. Hasta que en los siguientes planos se vio ese bosque oscuro con ramas salvajes dando una sensación de claustrofobia. Porque se habían apreciado muy retorcidos cada uno de estos árboles que dejarían un pequeño camino hasta el pueblo aislado de las grandes ciudades. Asimismo, al apreciar estos planos de Ashley me hacen pensar que pueda ser manejada el personaje de Ashley quien sabe si al comienzo de la aventura como si fuera una previa. Solo que no olvidéis que ella no tendría un arma. Por ejemplo, esto de aquí es la primera casa del juego y fijaos qué pedazo de diferencia porque aquí da mucho mal rollo con solamente acercarse. Además, correspondería, como sabéis, a la primera toma de contacto con uno de los ganados hasta que tuvimos ese plano del pueblo con la hoguera en la plaza más el campanario que quedaría detrás, además de que esto se ha desarrollado durante el día. Por cierto, como os decía, la chaqueta de Leon sí que es muy parecida pero más bien a la de Resident Evil 3.5 y por ejemplo la puerta, tiene marcada una X que quién sabe si pueda tener algún tipo de significado. Aparte, se vieron unas cuantas calaveras sobre una entrada quizá de una casa y ya la habíamos visto por ejemplo en el juego original sobre unos carteles. Aunque quién sabe si a lo mejor lo hayan utilizado para darle la entrada al buhonero. Pero sin duda esto nos había recordado muchísimo al videojuego de Resident Evil Village. Mientras que en otro plano vimos cómo Leon se acercaba a la hoguera sin desvelar todavía su rostro. Durante la escena se pudo ver por fin a Luis Sera, un personaje muy querido manteniendo su pistola característica Red 9 que es una de las mejores aunque también se la había escuchado hablar diciendo algo así como bueno, supongo que elegí un mal sitio para pasar las vacaciones, ¿eh? Lo que es perfecto porque reflejaría su misma personalidad sarcástica que tanto lo ha caracterizado. Y que además en esta nueva versión se dijo que iba a tener mucho más protagonismo. Bien, a continuación tendríamos un vistazo del interior de la primera casa junto al primer ganado y ha sido increíble. Porque para empezar él ha estado cocinando algo así que aún todavía estaría conservando inteligencia. Pero el rostro de ese enemigo ha sido brutal para darnos una sensación de incomodidad por ver una apariencia descuidada, desgastada, junto con unos ojos ensangrentados por estar controlado por las plagas. Hasta que este plano imagino que estaría ubicado en la iglesia o más bien en el castillo porque son los monjes iluminados llenos de simbología. Enfocándose en este caso en una parte muy importante como es la secta de los iluminados. De hecho, más adelante los vemos como van miniendo lentamente a por nosotros bajo una escena con luz tenue. Por ejemplo, en este vistazo rápido sobre un sujeto desconocido dio la sensación de tratarse del troll conocido como el gigante. Aunque luego también se había aparecido un par de ganados para ofrecernos esa variedad en sus rostros. Y es ahora cuando naturalmente Ada hizo un acto de presencia junto a su nuevo traje ya que no iría con el clásico vestido rojo. Y este sinceramente es muchísimo mejor porque se ve más adecuado para la situación en la misión de Wesker. Porque como sabéis tenía que hacerse con una de las muestras. Sobre este dato en cuestión, el lugar se ha visto increíble con unas altas ventanas seguramente pertenecientes al castillo. Aunque quién sabe si a lo mejor pueda ser la casa del alcalde el primer momento cuando ella apareció. En general, todas estas secuencias habían sido muy rápidas pero a su vez emblemáticas como cuando Leon había subido al pote. Siendo más adelante atacado por la criatura del lagos o la casa de Vitores Méndez aunque este tiene una especie de sombrero. Así que algo me dice que este enemigo va a actuar un poco como nuestro querido amigo el señor X. Luego más adelante vimos a Leon en sombras mirándose las manos porque como sabéis acabó infectado. Y pertenecería al momento de sus pesadillas cuando había caído desmayado luego del combate contra del lagos. Hasta entonces este sería el único detalle de la cara de Ashley se la ha visto bastante bien recreada. Aunque más adelante estaríamos viendo una fotografía hasta que el primer ganado del juego que vimos en su casa llegó a atacar a Leon con su propia hacha solo que este lo estaba haciendo desde el exterior. Sin embargo déjame decirte que ante esta escena va a ser la clásica imagen que la veríamos muchísimas veces durante el juego. Entonces después de atacar y escuchar el grito de Ashley tendríamos un vistazo de otro edificio. Donde la comunidad ha estado presentando un debate porque muchos creemos que sería la iglesia pero también podría ser la casa de Méndez siendo ahora mucho más imponente. La razón de pensar que es la casa de Vitores es porque se había visto como en la puerta existe la insignia de los iluminados. Y esto calzaría bastante con cierto puzzle que teníamos que resolver si queríamos acceder a la casa del alcalde. Sin embargo a todo esto en la imagen era acompañada con todos estos cuerpos volando que son una figura muy importante aquí. Porque gracias a ellos podemos conseguir muchos recursos tras haberlos disparado. Lo siguiente también es muy interesante porque vimos un altar de sacrificios junto con sangre cayendo. Pero esto más bien parece tratarse del nuevo símbolo de los iluminados o uno de ellos con varias manos cruzándose entre sí bajo un círculo. Hasta que de pronto comenzamos a escuchar a Sadler el antagonista del videojuego diciendo algo así como Recibirás nuestro cuerpo más sagrado. Sinceramente aunque no se aprecia del todo, pues para lo poco que se ha visto me ha encantado la apariencia de Sadler siendo ahora mucho más terrorífico que antes. Además de seguir portando su clásico báculo para controlarlos. Con esto sí que tuve mis dudas en si la siguiente imagen se trataba del verdugo pero finalmente es Sadler. Además de mostrarnos su verdadera imagen con esos tentáculos que saldrían de él. Y es ahora cuando finalmente se llegó a ver el logotipo que también me ha encantado con esa explosión. Pero todavía más el detalle que os había comentado de las letras con las ramas de fondo. Como sorpresa nos dejaron con una escena inicial de Leon viajando en el coche por la policía nacional que es prácticamente igual. Y a muchos nos agradó mientras escuchábamos la voz de Leon que por cierto está confirmado que será el mismo actor del remake del segundo que personalmente también me encantó. Leon en ese momento dijo algo así como Si pudiera olvidar lo que sucedió en aquella noche, el dolor, aunque sea por un segundo, pues esta vez tiene que ser diferente. Demostrando que Leon aún sigue un poco tocado por lo experimentado en Raccoon City. Por cierto, ahora sí que sí es la clásica fotografía de Ashley que también me gustó muchísimo el diseño que le habían proporcionado. Hasta que ya vemos como Leon poco a poco se va adentrando en el pueblo. Aunque yo creo que esto lo hicieron a propósito porque mucha gente temía que tuviera una vista en primera persona. Cuando no deberíais preocuparos porque se va a ver en tercera persona como había sucedido con los remakes. Por un lado, si prestasteis atención al completo del State of Play dejaron unos cuantos flasazos muy rápidos de varias localizaciones. Donde esta en concreto me fascinó porque recordó mucho a la portada del original. Solo que en verdad el que estaba postrado era el Dr. Salvador y ahora es Leon quien se ha quedado en la profundidad del bosque. Mientras luego más adelante vemos otros vistazos rápidos de un puente, unas entradas y parte del pueblo. Aparte de que esta otra era muy del estilo Up Village con un ganado acechándonos. Bueno, sobre Resident Evil 4 Remake está confirmado que es un multiplataforma pero en las consolas de nueva generación. Véase en los casos de PlayStation 5, Xbox Series y el PC. A su vez, con PlayStation VR 2 tendríamos una conexión, lo que es una versión en primera persona para poderlo disfrutar. Solo que habría que ver cuando definitivamente deciden lanzarlo al mercado. No olvidéis que su fecha de lanzamiento es el próximo 24 de marzo del 2023 que no queda tan alejado. Y en el State of Play nos dejaron con una imagen increíble con medio rostro de Leon por encima y abajo en oscuridad al personaje de Ashley. Lo que podría ser fácilmente la portada definitiva del videojuego que también me había gustado. Ok amigos, esto es todo lo que puedo contaros sobre Resident Evil 4 Remake. Necesito saber cuánta emoción habéis despertado. Y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!